Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer tres programas en MicroPython, como siempre. Voy a ir haciendo dos días ya. Uy, MicroPython no puedo poner, tengo que poner MicroPython. Y voy a hacer lo mismo, repasar las tres estructuras fundamentales de programación. Si estudiáis alguno, hay un teorema. Hay un teorema que dice que cualquier problema resoluble se puede resolver con esas tres estructuras. Hay problemas que no se pueden solucionar con algoritmos. ¿Vale? Hay una demostración, el teorema de Godel, bueno, eso para que estudie, le vendrá muy bien. Pero hay problemas que no se pueden resolver por algoritmos, pero para todos los algoritmos que se pueden resolver, se pueden resolver con estas tres estructuras. ¿Vale? El otro día, vimos a B, digo, bueno, a mí el inglés no me importa. Pero si lo queréis poner en español, una cosa es que los bloques salen en español y otra el lenguaje, el lenguaje en inglés. Eso no lo podéis cambiar. ¿Vale? Las estructuras, las palabras claves del lenguaje están en inglés. Entonces, otra vez lo mismo. Venga, otra fórmula que no hayamos hecho. Volúmenes, ya he hecho casi todo. Venga, voy a hacer más complicado. No es más complicado, es más largo. El volumen de un paralelepípedo. Un paralelepípedo es una caja, ¿vale? El problema de la caja y la microbe es que tiene tres parámetros, ancho, largo y alto. ¿Puedo introducir los tres parámetros? Sí. ¿Puedo tener la salida? Sí. Voy a ver cómo. Estoy pensando. Voy a tener tres parámetros. Largo, que voy a llamar A, ancho y alto. ¿Alguien necesita que le ponga la fórmula? A ver si me estoy equivocando. Que en un paralelepípedo. Sí lo es, ¿vale? Es una caja. Un poco hay que darle más vueltas. Entonces, el volumen es ancho por alto por largo. En un mundo de tres dimensiones. ¿Vale? Podéis pensar en un mundo de cuatro dimensiones. Jack, do I bore you. Do I bore you? Open your eyes, please. Puede ser un mundo de cuatro dimensiones que no sabemos cómo sería. Puede ser un mundo de dos dimensiones. Pero en este mundo, en este universo que tiene tres dimensiones físicas por lo menos. Ese es el volumen, ¿vale? Hay matemáticas de cuatro dimensiones, de cinco dimensiones que son súper divertidas. Vale. Aquí viene la costa. Tengo que meter la A. Botones. Puedo usar la A. Pues si pulso la A. Un parámetro. Uy, por no más. Le sumo uno. Ahora, antes he hecho esto y un alumno se ha equivocado, ¿vale? Ha copiado, ha pegado y ha puesto esto y ha dicho, ya está. Y luego no le funcionaba y no se ha dado cuenta por qué. ¿Por qué? Porque aquí también hay que poner B. ¿Vale? Luego, me queda otro botón, voy a usar el botón del logo para introducir la C. Que la C es, que la C es logotipo táctil. Si toco el logotipo táctil, la C. Y ya tengo los tres parámetros introducidos. Y ahora, ¿he gastado todos los botones? No. ¿Por qué? Porque tengo una combinación de botones. Botón pulsado A y B. Si pulso los dos a la vez. Entonces, ¿qué me haga el cálculo? Volumen igual a A por B por C. ¿No os crees que voy a poner una cosa súper difícil? O sea, voy a poner una cosa que ya tenga yo el vídeo hecho. No va a ser, oh, qué infierno, qué difícil. No, esto es... Esto está mal, porque esto tiene que estar aquí. Y esto aquí, y esto aquí. Ahora sí. Venga. Tres, dos, uno. ¿Y ahora cómo pulso los dos botones a la vez en el simulador? No sé hacerlo en el simulador. Anda, resumo a uno cada uno. Bueno. Voy a ver. Ahí le tengo que dar... Es que aquí en el simulador salía el lado A, B, ¿no? O estoy yo... O me estoy equivocando yo mucho. A ver. Salía, a ver. A, dos, B, dos. C, o sea, C, el otro, dos. Ah, vale. Dieciséis. ¿Eh? Ha vuelto loco. O se ha quedado con todos los números que le he metido. Voy a probar otra vez. Uno, dos y tres. Ahora. No, está mal. Veintiosos... Ah, mi... No, está bien. Claro, es que ahora es lo que está haciendo. Ya sé lo que está pasando. Que está repitiendo la cuenta. Yo no quiero que la repita. No me lo está haciendo bien. Otra vez. Uno, uno, uno. Pues yo no sé lo que está pasando. No sé lo que me está haciendo, pero no me lo está haciendo bien. Bueno, yo lo voy a dejar así. Lo probaré en mi casa. Pero yo sé que cuando esto lo meta en la placa me va a funcionar. ¿Tenéis dudas? A los de la placa. Pues yo no tengo duda ninguna. No me cabe. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero entonces los del fondo no ven. Lo que hay. Porque más... Ah, sí puedo. Sí puedo. Espérate. Este es el máximo que tengo. ¡Hala! Gracias.